La onda tropical número 30 estará aproximándose a Costa Rica este jueves, lo que aumentaría la posibilidad de lluvias en nuestro país, según lo publicó el Instituto Meteorológico Nacional. Según los datos brindados por los expertos, debido a una posible posición y fortalecimiento en un ciclón tropical, se estima una alta probabilidad de influencia indirecta hacia nuestro país, lo cual puede generar un incremento de precipitaciones en el territorio costarricense a partir de este jueves y hacia el fin de semana. Pero no se obvia que puede también suceder que por desborde se den algunas lluvias en otros sectores del país, por lo tanto debemos estar atentos, sobre todo a aquella población que habita en zonas de alto riesgo, ante cualquier situación que pueda presentarse. El Instituto Meteorológico Nacional mantiene un estricto seguimiento a la evolución de este fenómeno. Se pide precaución a zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.